Música Que onda gente de Youtube soy GamerDadGD y hoy les traigo la guía de los tesoros del capítulo 2 El cual es titulado regalo en la sangre, así es este capítulo es titulado como regalo en la sangre La cual vamos a encontrar son 7 tesoros en total que podemos recoger en este capítulo Así es, así que sin más remedio vamos por el primer tesoro En cual el primer tesoro lo vamos a encontrar en una de estas dos compuertas En la cual en la primera encontramos unas balas y en la segunda encontramos lo que es un zafiro Y así obtenemos nuestro primer tesoro del capítulo 2 La segunda opción es ir por un objeto clave que sería el mapa de tesoro Para poder tener desbloqueado todas las ubicaciones de los tesoros del capítulo Así de toda la, del pueblo, de todo el pueblo pues En la cual vamos a cambiarlo por espinelas Así las espinelas las conseguimos a completar peticiones del buanero Tengo nuevas cositas, forastero Te van a encantar Bienvenido Tengo algo nuevo para ti Tu punto débil son los tesoros, ¿eh? Sí, esto servirá Buen viaje Y así hemos desbloqueado todas las ubicaciones de los tesoros del pueblo Así es, en la cual te das cuenta hay unos que vienen con cajón cerrado En la cual también les diré dónde encontrar las llaves En esta parte del pueblo son cinco llaves que ocupamos para cinco tesoros Nada más con cajón cerrado Porque hay una llave especial para los otros cajones Así que vamos para allá, let's go Después de haber conseguido el mapa del pueblo de tesoros Vamos al siguiente tesoro que está en la ubicación del valle Así que en la ubicación del valle encontraremos lo que es un tesoro En la parte de arriba En la cual vamos a... Vamos a... Voy de... Voy de... Y así hemos conseguido lo que es el rubí En esta parte del Bueno, la cual es la parte del valle Vamos ahora hacia el siguiente Lo que es la llave pequeña En la cual estará aquí en la misma parte del valle Ahora vamos por la llave Que está ubicada aquí en la ubicación del valle En la cual vamos a ocupar esta llave Para abrir el tesoro que está en la En la fábrica abandonada Vamos Fabiá, let's go Alright, la llave parece que estáis Llegarse Pero no se puede Muy bien No se puede Lo Y así hemos conseguido lo que es la llave pequeña que ocupamos para poder abrir el tesoro del cajón cerrado En el cual está en la fábrica abandonada Vamos para allá, hemos conseguido una llave de 5 del pueblo Ahora vamos hacia nuestro siguiente tesoro Que después de haber agarrado la llave pequeña vamos a ir a abrir el tesoro Así es, el cajón cerrado vamos a ir a abrirlo Echa un vistazo, seguro que hay algo de tu interés Y así hemos conseguido el tesoro lo que es la máscara elegante Este es el tercer tesoro del capítulo número 2 Vamos por el siguiente, let's go Y aquí vamos por el cuarto tesoro del capítulo 2 En cual lo vamos a encontrar igual en la misma zona de la fábrica abandonada En el camino yendo hacia lo que es Sería la casa del alcalde Así antes de llegar a la casa del alcalde Encontraremos otros tesoros más que serían 3 en total Pero vamos por el cuarto, let's go Y así conseguimos el zafiro Que es el cuarto tesoro del capítulo 7 Vamos para el siguiente, let's go Vamos por el tesoro número 5 del capítulo 2 En cual misma dirección son dos tesoros que están aquí En cual vamos y por el quinto Que está el camino hacia la casa del alcalde Así es, vamos por el quinto No, no Y así conseguimos otro tesoro más Que es el zafiro Ese es el quinto tesoro Vamos por el sexto Let's go Ahora vamos por el sexto tesoro del capítulo 2 Aquí es misma dirección en donde recogimos el tesoro Luego vamos a encontrar lo que es el sexto tesoro En esta parte Para poder conseguir valor máximo Del colgante de perla Tenemos que tirar esta puerta Para que nos ensucie nuestro colgante de perla Y poder tenerlo limpiecito Y que nos den unas buenas pesetas por ellas Colgante de perlas Ahora vamos por el último tesoro del capítulo 2 El cual tenemos que ir a la casa del alcalde Para poder recolectar el último tesoro Que nos hace falta Vamos por allá Let's go Vaya Agarrado Y aquí justamente a la hora de entrar por la parte de atrás En la casa del alcalde Encontraremos lo que es el tesoro Número 7 Y último del capítulo 2 Así es Un rubí hemos coleccionado Y eso serían todos Bueno Nos falta nada más Un único Un único objeto Objeto clave Que sería la llave pequeña Vamos por allá Let's go Y aquí vamos por el objeto clave Que sería la llave pequeña Que está justamente En la casa del alcalde Así es En la casa del alcalde Encontraremos lo que es la llave pequeña Que ocuparemos Para poder abrir Así es Para poder abrir El cajón Que está justamente En la plaza del pueblo Así es En la plaza del pueblo Que es aquí Encontraremos el cajón cerrado Que utilizaremos Lo que es la llave Que encontramos En la casa del alcalde Para poder abrir El cajón Y así hemos conseguido Todos los objetos Todos los tesoros Y objetos claves Del capítulo 2 El cual fue titulado Regalo en la sangre En la cual Son 7 7 tesoros Un mapa del tesoro Que ocupamos Para poder bloquear Todas las ubicaciones Del pueblo Más aparte 2 llaves pequeñas Así es 2 llaves de 5 pequeñas En la cual 2 tesoros Están en la fábrica Abandonada Una que ocupamos Una llave pequeña El mapa de tesoro Hablamos con el Buenora Para conseguir Otra llave O sea La llave pequeña Que está en el valle Un tesoro Que está también En el valle 3 en el camino Hacia la casa del alcalde Y una en la casa del alcalde Y una pequeña Y una llave pequeña En la casa del alcalde Que cual Es la que usaremos Para poder abrir El cajón Del capítulo 3 Así que nos vemos Hasta el capítulo 3 Chao Chao